...y una noche para destrozarla por completo. ¿Cuál es la situación? No hay seguridad perimetral, pero hay drones por todas partes. Jodas. Dalton, no pierdas tiempo. Sí, señora. Dentro. ¿Sabes a qué nos enfrentamos? Si no te hubieras lanzado pitando, quizá. ¿Por qué no les dejas estas amenazas a las autoridades? Eso es bueno, Bagley. Pero el gobierno prefiere detenernos por intentar ayudar que hacer algo de utilidad. Tenemos que solucionarlo. Cuidado, Dalton. Bagley, ¿notas preocupación en la voz de Sabine? Genial. Preguntar sobre sentimientos a un ordenador. Eso explica mucho. Callaos de una vez y poneos a trabajar. Ahí está. Perímetro de seguridad restablecido. La entrada sube segura. Te va a doler más a ti que a mí. Haznos un favor y no hagas ruido, Dalton. Si no me disparan, yo no les dispararé. ¿Qué os parece? Preguntar sobre sentimientos. ¡Gracias! Aquí abajo hay un montón de equipo de Dedsec. ¿Por qué será? ¿Qué? ¿Cómo han logrado hacerse con él? Ni idea. Pero alguien quiere hacer que parezca que Dedsec estuvo aquí. ¡Mierda! Procede con suma precaución, Dalton. Por cierto, ¿quiénes son esos hombres de negro? No hay nada que permita identificarlos. Sospecho que es Adrede. Tables conectados. Repito, juegos artificiales listos. ¡La hostia! Van a volar este lugar por los aires. ¡Joder! Esos bidones. Bagley, ¿eso es...? RDX. El suficiente para volar el Parlamento. ¿Localizas un detonador, Bagley? No exactamente, pero en el piso superior hay un dispositivo que está transmitiendo montones de datos. Encaja. Voy hacia allá. ¿Bagley, eso es el detonador? No, pero es un transmisor que está enviando una señal a un dispositivo del piso superior. Podemos asumir que ese es el detonador que buscamos. ¡Qué raro! ¡No te... Subnormal! Han puesto propaganda de Dedzeck en todas las bombas. Esos cabrones van a volar el Parlamento y cargarnos a nosotros el muerto. No si encuentras antes el detonador. ¡No te... ¡No te... En la Cámara de los Comunes. No sé quiénes son esos, pero hay que tener un par para montarla ahí. No sé quiénes son esos, pero hay que tener un par para montarla. No sé quiénes son esos, pero hay que tener un par para montarla. De alto en aquí las cosas se han puesto muy feas. ¿Cuánto va a llevarnos esto? Depende de lo que me interrumpas con preguntas. ¡Atención todos! ¡Están armados y preparados! ¡Esto va en serio! ¡Joder! Están sobre mí, los contendré. ¡Bugly! ¡Dime que te falta poco! He burlado la seguridad y estoy navegando entre terabytes de códigos trampa buscando la secuencia de detonación. ¿Alguna novedad, Bugly? Solo te diré que este sistema de seguridad antisabotaje es tan sofisticado que me tiene impresionado y preocupado a partes iguales. ¡Sigo en ello! ¡Sigo en ello! ¡Necesito ayuda! Tengo un problema, Dalton. Necesito tus apéndices físicos ahora. ¿Qué pasa? Hay tres ranuras a la izquierda. Una es el receptor. Tienes que arrancar el cable del controlador. ¿Me estás vacilando? No, no te vacilo. Arranca el cable. Si esto me hace reventar... ¡Bombas desactivadas! ¿Lo ves? Tampoco ha sido para tanto. Eres un cabrón. Casi me provocas un infarto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué coño estoy viendo? El parlamento no es el único objetivo. Se activan más bombas mientras hablamos. En pantalla, Gabby. Joder, hay que dar la alarma. Hay que evacuar esos lugares. Están por todo Londres. No hay tiempo. Mi hermana está en la conferencia de la Toan. Tenemos que hacer algo. En el tejado hay un transmisor que envía una señal a los demás emplazamientos con bombas. Si llegaras a él... Las puedo desactivar. Sabine. Joder. ¡Daltor han entrado! ¡Vamos! ¡Al tejado! Sabine, ¿qué ocurre? ¡Nos atacan! ¡Es una masacre! El protocolo exige borrarlo todo, incluido Bagley. ¿Lo necesito para el transmisor? Lo sé. Pero si se hacen con él, se harán con todo. Nombres, operaciones, ubicaciones... Vale. Lo haré a la vieja usanza. Bórralo. Sí, bórrame. Hazlo, Sabine. Y sal cagando leches de ahí. Joder. Bagley está desconectado. Ahora estás solo. Dalton, si esto sale... No lo hará. Nos vemos en el punto de encuentro. Prometido. Buena suerte. Mierda, estos dos... ¿Dónde estás? Vale, vale, vale. Venga. ¿Qué? No, 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 no. Buen trabajo, Dalton Wolf. Impresionante. ¿Quién coño eres? Oh, crees que estás aquí para salvarlo, Tres. Pero eso no va a pasar. Estás aquí para ayudarnos en una gran labor. ¿Una importante labor? ¿Mazar a miles de... Exacto. Salvar el mundo. Sabes que ya han muerto los dienses antes, ¿no? La peste, el gran incendio, el blitz. No es divertido. Pero la destrucción siempre es la cura. Y empieza hoy. El día celo. Tóca de iniciarse en todo. Madre mía. La paz te. No es linda. Tóca de iniciarse en todo. Salvar la paz. Cuento. Gracias.